Hola chicos, con todo lo que está pasando, una cosa os quiero decir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como ya sabemos, hay un video llamado COVID-19. Esperemos que esto acabe pronto. Gracias a la ayuda de todas las personas, juntos lo conseguiremos. ¡Yo me quedo en casa! ¡Yo me quedo en casa y todo saludo bien! ¡Adiós! 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 ¡Este es el virus! ¡Todo junto lo superaremos! ¡Yo me quedo en casa! Yo pude salvar vidas quedándome en casa. Muchas gracias a los doctores y a los enfermeros y a las enfermeras y los celadores por cuidarnos del coronavirus. Estoy muy muy orgulloso de todos vosotros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!